¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, me llamo Nuria, it's Nulu en todas las redes sociales Dirás, ¿qué coño haces? Tienes una cara horrible Cállate, cállate, ya lo sé ¿Cómo te digo que ya lo sé? Uno, no tengo pendientes No sé a vosotros, pero yo siento que sin pendientes como que no soy yo Ahora sí, un poquito mejor No he querido llegar a este punto, pero me da que la voy a necesitar Así que la voy a poner por aquí Mi maravilloso al interni Vale, hoy me ha apetecido hacer un vídeo de maquillate conmigo Porque sabes esos días que dices Me siento fea, pero me apetece como juguetear con todo mi maquillaje Entonces pues hoy es ese día Y eso vamos a hacer Me apetece un poco charlar con vosotros Contaros qué tal me va la vida aquí en Bruselas Y maquillarme mientras tanto Entonces vamos a eso Me apetece un poco como hablar de la vida y tal Porque es que ahora estoy viviendo en Bruselas Y no sé, como que me siento un poco rara Porque ya no sé qué hacer con mi vida Ahora es cuando supuestamente tengo que saber quién soy Y estoy como intentando descubrirlo Es como un proceso que me gusta mucho Pero también me está costando bastante Porque no es tan fácil como parece No es easy peasy, lemon queasy, you know Es difícil vivir solo Porque tienes que saber que aunque estés en silencio Estás bien Y es que en silencio no siempre hay paz Y es complicado No sé cómo explicarlo Uno de los temas que traía hoy eran los amigos Porque es que ahora siento que en teoría Tengo que tener los amigos que van a ser para el resto de mi vida Bueno, no en teoría, sino que es lo que me gustaría Y hasta ahora como que no he encontrado un grupo de verdad Como que se me hace raro que todo el mundo tenga grupos O vaya a tenerlos, ¿sabes? Como que tiene ese inicio del grupo de amigos que va a ser para toda la vida Porque mis padres tenían como un grupo de amigos Y es como, yo a mi edad tenían un grupo de amigos Y yo tengo amigos Pero it's not that group No sé, it's kind of weird Y también el hecho de que mi carrera sea como cada año en un sitio Es como, mis amigos van a ser mis amigos para siempre Porque si luego nunca vivimos en el mismo sitio Y si no nos vemos nunca La distancia siempre hace como que pierdas esas amistades, ¿no? Me da un poquito de pena Y por ejemplo, los amigos que he tenido de toda la vida en mi ciudad Es como, van a seguir con sus vidas Y yo ya no voy a tener nada que ver con sus vidas Y aunque me sigan actualizando Cada vez cuesta más actualizarte Cuando ni siquiera estás en la ciudad Y no te enteras de lo que está pasando Entonces, I don't know Hay como muchos sentimientos encontrados Luego cuando pienso en que al final Cada uno lleva como un tiempo diferente No todas vamos al mismo ritmo Y es que siento que ahora tengo mucha gente Que ahora son full pareja O como que ya tienen su familia Yo siento que la familia se forma con amigos y parejas Y esos amigos tendrán hijos Y tu pareja estará contigo Es en plan como que No tengo ganas de tener novio Tengo ganas de tener ese grupo de amigos Formado por pareja No sé si me explico En plan como Como amistades adultas Es como tus amigas de la infancia Siempre van a ser tus amigas Pero en el momento que incluyes a todas las parejas Tienes un grupo de amigos Y es que yo nunca he tenido amigos hombres No sé Estoy como en un momento vital En el que quiero tener la vida establecida En que quiero saber Que voy a hacer el año que viene Y quiero saber Que voy a hacer el resto de mi vida Y dirás Estoy demasiado tonto No han oído saber Pero es que para mí Es importante Porque es que no sé Ni en qué país voy a vivir Es que no sé En qué población terrestre voy a estar Y dirás Eso es un privilegio Y yo en plan Ya lo sé Pero también me da miedo Es como No estoy creando mi grupo de amigos Porque no conozco todavía A la gente que me va a rodear Durante posiblemente La mayor parte de mi vida Es muy extraño Si tú no sales de tu ciudad O no sales de tu país Dices Podrás irte lejos Relativamente hablando En plan Aunque te vayas a otra provincia Pero va a seguir siendo lo mismo Cuando te vas a otro fucking país Nunca volverás a ser dueño de esa ciudad Nunca volverás a ser como You are always a stranger So so weird El hecho de ser inmigrante It's gonna tough Sinceramente Obviamente no soy quien para hablar Solo estoy de Erasmus Pero shout out A las personas que Lo hacen de por vida No sé yo Si algún día podré hacerlo Porque bueno Cositas El tema ¿Qué hacer después de la carrera? Estoy ahora debatiendo Si ¡Hala! ¡Se me ha roto! Estoy debatiendo O sea hacer un máster O no hacer un máster Porque es que mi carrera Es como too basic Y en realidad Como que es casi obligatorio hacerlo Pero yo si hago un máster Quiero que sea como Algo que me guste muchísimo En lo que me quiera especializar En lo que quiera estudiar En lo que quiera como Estar full enfocada Y quiera dedicarme a ello Como de por vida Porque si hago un máster Quiero que tenga sentido No quiero hacer un máster Solo por tener otro titulito más Porque para eso yo hago la carrera I'm sorry but it's for this Y no sé en qué hacerlo Tipo hay cosas que me gustan Por ejemplo Mi segunda especialización Es en sustainability Y es algo que me gusta Me gusta ser ecosostenible Y toda esta pesca Aunque no soy vegana Ni pretendo serlo Pero es que no quiero Hacer un máster en eso I'm not willing to do that Y no sé en qué enfocarme Porque hay muchas cosas Que me gustan Pero no lo suficiente Como para pasarme El resto de mi vida con eso Y ya sé que las decisiones Que tomamos no son eternas Pero yo creo que sí que tienen Un impacto como muy importante Entonces quiero hacer las cosas bien Y luego también No sé cómo explicarte Ahora que he vivido sola Siento que soy capaz de hacerlo Tipo puedo vivir sola Siempre que yo quiera Y es algo extraño Porque digo Vuelvo a España Y si me quiero ir al pueblo Y vivir en mi pueblo Un año Dos años O toda la vida Puedo hacerlo Porque solo tienes que coger E irte Tipo una vez acabado la carrera Si no tengo un máster En el que me haya metido Si no tengo un trabajo Si no he tirado currículum Puedo hacer lo que me dé la gana Es que como de fuerte es eso En plan No tener nada que hacer Eso nunca me ha pasado Es como Wow Y me da como miedo Pero a la vez Como que me ilusiona muchísimo Poder hacer algo guay Y digo ¿Y qué hago con YouTube? Porque YouTube me gusta un montón Pero no sé Si soy capaz de hacerlo de por vida Que creo que sí Creo que sí soy capaz Pero siempre voy a ir como Navegando Porque nunca haré lo mismo Yo soy una persona súper inquieta Y creo que si me dedicase a YouTube Full time Haría muchísimas Muchísimas otras cosas Ahora que nadie te obliga a hacer nada ¿Dónde se supone que tienes que estar? No sé Hay muchos pensamientos Pasando por mi cabeza ahora mismo La gente Cuando acaba la carrera Suele hacer un máster Y si no hace un máster Hace prácticas No sé Como que hay muchas opciones Y yo tengo que barajarlas todas Y entre algunas de ellas Yo el máster Quería estudiarlo fuera de España Pero si quiero ser YouTuber Quiero hacerlo en España Quiero estar base en Madrid Y ir a los eventos A los que van todos Y hacer todo lo que hacen todos Porque yo quiero ser una real influencer Pero también siento que no encajo Porque no sé Tienes que ser perfecto todo el rato Y yo no estoy dispuesta A fingir que lo soy No lo soy Yo hago lo que me sale del pie Cuando quiero Como quiero No sé si podría ser capaz De estar allí I don't know Y eso son como Algunas de las cosas Que se me han pasado por la cabeza A Ratolina la quiero y la adoro Creo que la voy a estrenar hoy Porque me hace mucha ilusión Me siento una adulta responsable Desde que vivo aquí Y me apetece ver si soy capaz Uy, vale He subido como una historia Es la primera vez que lo hago Para decir Oye, Q&A y tal Preguntarme lo que queráis Yo pensando Nadie me va a escribir Bueno, hay seis personas Que han decidido escribirme algo Bueno, son cinco Uno he escrito dos veces Obviamente Y van a salir las preguntas de la carrera Pues mira A ver Si hablamos de mi carrera No, espera Vamos a pensar primero que me hago Hostia Esto creo que pigmenta muchísimo ¿Cómo se supone como esto? Vale Sobre mi carrera Que pienso de ella Estoy contenta La volvería a escoger Y a ver En mi caso Siempre hablo de mi caso Yo la escogería una y mil veces Tiene un montón de fallos Pero un montón No sé maquillarme Por si te pensabas que sí Pero bueno Y eso es porque yo Tenía una nota de corte muy mala Entonces yo creo Que si no me hubiesen cogido En esta carrera Posiblemente no estaría En la universidad Y para mí Esta carrera Me está ofreciendo Una cantidad de oportunidades Que jamás Jamás en la vida Me hubiese imaginado Entonces Siempre Siempre le voy a estar agradecida Porque es la excusa Que yo necesitaba Para ser feliz Literalmente Entrar en la primera opción Para mí It's just everything Todo lo que sea En relaciones internacionales Es como Nunca vas a saber de nada De verdad Vas a necesitar siempre A profesionales a tu lado Todos los políticos No son nadie Sin su equipo Todas las personas en general Todos los jefazos No son nadie sin su equipo Entonces Está muy bien Estudiar relaciones internacionales Pero es que sin tu equipo No vas a ser nadie Y dar por hecho Que vas a tener un equipo Cuando ni siquiera Tienes una carrera Todavía me parece como Too much Entonces A todo el mundo Que estudie algo Relacionado con las relaciones internacionales Le recomendaría Que se esforzase Y que intentase ir Como un poquito más allá Que hiciese otras cosas Que ampliase currículum Que yo estoy un poco loca Con LinkedIn To be honest Pero sinceramente Creo que LinkedIn Es el que me va a dar el trabajo No va a ser la carrera La carrera es muy guay Y yo la voy a promocionar a muerte A mí me han vendido mi carrera Como que es la segunda revolución Después del Erasmus Sabes que La gente Antes se iba de Erasmus Y ahora Están creando grados europeos Conjuntos Entre universidades Para que la gente se vaya Toda una carrera por ahí Para que los grados No se le otorguen Una única universidad Es decir Que no te den el diploma De la Complutense Y tú seas licenciado a la Complu Habiendo estudiado en la Sorbona El año de Erasmus Sino que Te lo otorguen todas las unis Y sinceramente Parece como muy guay Creo que Este next level Es increíble Pero tiene que funcionar Mi carrera es la primera Pero va a haber muchas más La mía tiene muchos errores Pero la gente Nos está copiando ya Existe una asamblea Que se hace en abril En Estrasburgo Que se llama The European Union Assembly Y viene siendo Una asamblea Para que todas estas Alianzas de universidades Se junten Y digan Oye ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis trabajando? Y ahí es donde Una Europa Le dice a la Jufe Que es de la Carlos III O al Civis Que es de la Autónoma Le dicen como A cada una Que están haciendo ellos Para que se copien entre ellos Y que salgan programas chulos Y espero y deseo Que funcione Espero que algún día El Erasmus sea lo conocido Y que esto A partir de ahora Sea lo normal Es que me parecería chulísimo Y sinceramente Me encantaría Me encantaría ver a gente Haciendo más carreras Como la mía Y por eso lo comento Porque va a haber muchas más Pero qué guay Poder hablar de la mía Qué guay poder ser de las primeras Es que Por raro que parezca Yo me siento como Cuando te dicen una exclusiva Y no solo puedes decir a nadie Pero en este caso Lo hemos visto en clase Nosotros Da igual que una sola marca Descubra algo Porque una vez está descubierto Ya nos vale a todos Ya todo el mundo Va a intentar recrearlo Y ya saben cómo llegar Haciendo ingeniería inversa Saben cómo han podido llegar los otros Y me veis siempre hablando de la carrera Es por eso Porque yo quiero Que el conocimiento Se siga extendiendo Y que otra gente Se interese por hacer eso Porque aunque por ejemplo Ya ya estés estudiando una carrera Y no necesitas entrar en la mía Y la mía No es tan fantástica Como para que la estudie todo el mundo Sabéis Mi carrera no es para todo el mundo Y no todo el mundo tiene que entrar Yo la promociono Es lo que yo siento Que tengo que hacer Pero a mí no me hagáis responsable De las decisiones que vosotros toméis Una chiquilla en TikTok Te ha dicho que esta carrera está muy bien Que es tu decisión Entrar o no Sabes Yo te he vendido la moto Vale Pero no me hagas responsable Lo siento En este caso Me refiero una carrera Es muy personal Entonces que a mí me gusta Y no quiere decir Que para ti sea La mejor decisión que vayas a tomar En toda tu vida Para mí Sí lo ha sido Maybe I'm too much Maybe for me it's excessive Pero es lo que yo pienso Uuuu Que me pasa Ratolina te quiero Lo siento si esto es una mala publicidad Y ahora dime Cómo lo harías tú Vale Mi color favorito Es el rosa No había ningún tipo de duda No sé si visteis mi room tour Pero es absolutamente precioso Y soy muy fan del rosa Y el combo del azul europeo Y el rosa Son los colores más bonitos Que existen En toda la paleta de colores Ese es mi color favorito Para otra persona que me preguntan Cuánto cuesta la residencia Donde estoy viviendo Hay un día que haré Cómo gestiono mis finanzas Aquí en Bruselas Porque soy de Erasmus Estudio economía Tengo mi Excel Todo organizado Así que creo que va a ser Un vídeo interesante Vale Tengo que probar El Dolay Y el Urrak Pero los dos a la vez No puedo hacerlo Así que ¿Cómo lo hago? Wow Oh my god Wow Vale Muy bien Luego ¿Cómo decidí ser youtuber? Muy fácil Lo estuve pensado Durante 7 años Hasta que cumplí 16 Decidí que era capaz Hice dos vídeos de prueba Los edité Tardé como 20 días En editarlos Muchísimo tiempo Pero aún así Se los enseña a mis padres Y les dije Oye mira He decidido que voy a ser youtuber No os estoy pidiendo permiso Pero quiero que veáis lo que hago Y entonces les enseñé Como los dos vídeos de prueba A mis padres Y me dijeron Súbelo A mí me encanta Y yo así Gracias Y esa misma noche Lo subí Además es el 1 de mayo de 2021 Hemos hecho 3 años Hace nada en este canal Estoy como súper orgullosa Es cierto que podría haberme Currado mucho más Podría haber subido vídeos Todas las semanas Pero tenía 16 años Tengo 19 Tengo toda la vida por delante Y no tengo que hacerlo todo ya Y no tengo que hacerlo todo bien En plan puedo hacerlo Cuando quiera Como quiera Voy a intentarlo ¿Vale? Ahora sí que quiero que funcione Sí que quiero que me dé Una rentabilidad económica Porque estoy de Erasmus Y no tengo un duro Sinceramente Pero aún así Siento que toda la vida He sido youtuber Y pues llevo viendo youtube Desde que era una niña Soy una youtube girly Así que no sé Que no puedo tener Mejor familia Y de todas maneras Hay muchas cosas Que la gente no sabe Porque yo sí que se lo dije A mis padres Pero mis amigos No lo supieron Hasta dos años después Tipo nadie de mi alrededor Lo sabía Me encontraron en tiktok Porque subí un vídeo Llorando Por la evau Y esas cosas En primero o segundo De achirato Y me encontraron Y yo acabé subiendo Como una historia A mis mejores amigos Y a toda la gente Que lo había visto Y les dije No se lo digáis a nadie Y no sale de ahí Y he aguantado con la mentira Los dos años más Y de momento no me ha ido mal Sabéis En plan Es cierto que se puede contar Es cierto que no debería ocultarme Es cierto que no me arrepiento de nada Es cierto que no me escondo Pero dentro de que no me esconda Yo sí que he creado Una cuenta aparte Un email aparte Un perfil aparte He hecho muchas cosas Para que la gente que me conozca No me encuentre Pero aún así No me arrepiento de nada Tipo Eso me daba a mí más libertad De poder hablar a cámara Como que yo me sentía más tranquila Y digo Si eso me sienta mejor a mí No creo que a nadie le importe Y por eso lo he hecho Sinceramente Poco más puedo añadir Quiero ser youtuber A partir de ahora soy youtuber Y que da igual Si es o no es Un trabajo Pero llevo tres años Subiendo contenido a youtube Entonces Ya me da igual El que dirán Aunque lo digan Y que lo digan Que lo dirán Ese ha sido el make up de hoy Ratolina te quiero Esto es brutal La mejor paleta Del universo Creo que eso es todo Por hoy chicos Espero que hayáis tenido Unas buenas reflexiones Que hagáis abdominales Por las mañanas Que podáis tener un día tranquilo Que yo al final No sé si quiero una vida tranquila O ajetreada Pero al menos Tengo la vida un poquito más clara Aunque soy un poco desastre Slay queen Bye Os quiero Chao Una paleta Una paleta Una misión Me he encargado truñolinas Guapísima Soy muy narcisista Sí, soy egoísta Soy egocéntrica La truñolina ¿Qué cojones es eso? No sé qué hacer Tengo los ojos chuecos Ya lo sé Chulo The glow up Muchísimo bigot Guau, qué suave Hay cosas que no soy capaz de hacer Upsi Fucking police De verdad Solo me la preguntó una persona Pero bueno Chao